Cuando estoy mal, no estoy en blue Cuando no veo... ¿Cómo te vas sintiendo en estas vueltas, sumar minutos después de la lesión? No, bien, bien, tratando de volver ya al ritmo de antes Cuesta un poco, pero bueno, me estoy sintiendo mucho mejor Muy contento de haber vuelto Y nada, vamos a ver qué pasa en estos partidos que nos quedan Ustedes después de lo que fue la semana pasada, de los golpes que sufrieron No, bien, sabemos que, como te decía antes No tenemos que... no tiene que volver a ocurrir Y estamos con todas las pilas, siempre con positivo Y sabiendo de que el domingo hay que salir a buscar los tres puntos Quizá a lo mejor San Jorge salga a jugar un poco más También ahora que hay que ganar sí o sí La verdad que nuestra cancha se nos hace por ahí un poco... Si bien está muy invicto, se nos hace difícil por ahí ganar los partidos Porque los equipos se nos meten atrás Pero bueno, yo creo que va a ser un partido más trabado Y que ninguno de los dos va a querer arriesgar tanto Pero a la vez arriesgar para ganar